Yo he andado con de que llereba y coli, jugado a las pinetas de las trillotas. Mi bote de jugarse de cueva y marguera, o camina o partera, fino a fusina. Dal traso a la sentina, col batelita son, a mandarla y garobo, a las lluega. Lo camina o la secca, tutta la pescaria, lo daba lo prendeo ai dos castelli. Ho visto le ore troveri a me e tutte le vignore, e dai ai miei ori in grigio, me sonno ai tuos. O camina o partera, o viso un pura neto, que aveva un bel sestero, que ha mostrado. E mi me ne so andavo, donde que i fiatri suele, chocando las pinetas, leione pe.